Ya hablando de fallecimientos por COVID, vamos a ver estas imágenes y esta historia, porque siempre lo hemos dicho, una, una sola muerte es demasiada. No hablemos ya de 70 y tantas mil como lleva México. El reportero Humberto Padgett se subió a una ambulancia en esa y encontró este caso y encontró estas imágenes, encontró esta realidad. Un hombre de 43 años atendido por paramédicos. Vamos a ver lo que ocurrió. Es viernes por la noche en Eshahualcóyotl y el diablo está por soltarse. Así es como los paramédicos llaman al alza súbita de la demanda de los servicios de emergencia. A las 10.36 de la noche reciben un alerta de un paciente con fiebre incontenible y asfixia. La avanzada que llega al sitio en la colonia Reforma reporta una oxigenación de la sangre de 50 por ciento y cayendo. El equipo termina de vestirse con el traje y accesorios herméticos para recoger al paciente. Se trata de Jaime, de 43 años de edad y 8 días con síntomas manifiestos de COVID-19. Afuera de la casa, las nueve personas que viven con Jaime esperan su salida. Alguien corre a colocar un foco que alumbre la salida. Su padre lo sigue. Son las 11 de la noche. Una lluvia ligera empaña el parabrisas. El hospital La Perla del Gobierno del Estado de México está cerca. Pero la concentración de oxígeno de Jaime desciende a 30 y, tres minutos después, el paramédico Diego Luna tiene que iniciar maniobras de reanimación. A bordo de la ambulancia RM-14 ocurre un mano a mano entre un hombre y la muerte. La ambulancia llega al hospital La Perla y atraviesa la puerta de urgencias. Descienden a Jaime y lo llevan a la sala de choque. Pero la lucha no llega hasta allá. En la antesala, los paramédicos suben a bancos para insistir con el masaje cardíaco. A tres metros, el padre del hombre sigue la escena con una radiografía de los pulmones de su hijo en la mano. Una doctora ordena a los socorristas detener la reanimación. Camina hacia el papá de Jaime y niega con la cabeza. Jaime ya no es una vida, sino integrante de la estadística oficial de más de 76 mil mexicanos muertos por COVID. En Etzahualcóyotl viven más de un millón doscientas mil personas y de acuerdo con la estadística oficial han muerto mil ciento veinticinco personas por COVID. ¡Gracias! 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 Gracias.